Tengo información, por supuesto. Porque nosotros ya hemos hecho todo tipo de diseños sobre la Plaza 12 de Octubre al ver las maquinitas dando vuelta. Es más, en un momento dado dijimos, ¡chau! ¿Qué pasó? Estamos con ella, que es la responsable, es la directora de Espacios Públicos o Plazas. Luciana Grimaldi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? De Plazas. De Plazas, ahí está. O sea que vos sos la responsable de cómo va a quedar la Plaza 12 de Octubre. Sí, exacto. Uy, Dios mío, contanos. Vimos que ya hay piedras blancas. Sí, sí, sí. Ya empezamos con un cambio bastante radical. Ayer arrancamos a sacar la granza, que es el polvo color ladrillo que estaba de antes, y la empezamos a reemplazar con piedra partida blanca. Esto es, por un lado, para darle un poco más de claridad a la visual de la plaza. Estaba como muy oscura, muy sucia. El polvo de ladrillo que tenía antes, al ser tan poroso, como que mancha los cordones, mancha el pasto, mancha los zapatos de la gente. Mancha las zapatillas blancas de los niños que van al colegio. Tal cual. Así que, bueno, este material es un poco más limpio, digamos. Y también le cambia un poco la estética a la plaza, del lado de que parece un poco más limpia, más clara. Le da un poco más de luz. Bien. ¿Eso solo se va a cambiar o hay algo más? No, no hay algo más. Ahora arrancamos con los caminos, pero lo que vamos a hacer también es cambiar el mobiliario interno. Hoy en día hay unos bancos de madera que están bastante rotos. Vamos a cambiarlos por unos nuevos, de la misma estética, también con los listones de madera y similares a esos, para mantener, digamos, el estilo colonial que tiene la plaza, pero a la vez para renovarlos un poco y poner bancos más firmes. Se va a reemplazar eso, se van a arreglar las luminarias, se va a colocar luminarias LED para iluminar un poco más de noche, porque también es una plaza muy oscura. ¿Los farolitos van a continuar? ¿También cambian la estética de lo que es la iluminación? ¿Los farolitos y demás, los van a cambiar o no? No, no, no. Quedarían esos, pero reparados. O sea, se van a arreglar. Hay muchos que les falta el casquito de arriba, entonces también se va a reparar eso. Y bueno, también se va a hacer un tratamiento de los monumentos que hay. Están bastante despintados, bastante olvidados todos, y hay monumentos bastante importantes. Así que se le va a dar una puesta en valor a los monumentos y también a los mástiles de la plaza, en el centro. Bien. Y junto con eso se va a hacer una forestación para los canteros, que hoy están todos vacíos. También se van a forestar los canteros y se va a hacer como un tratamiento de cada monumento, con flores y con plantas, como también para darle un poco más de valor. Bien. ¿Y todo el sector donde está la pérgola, el anfiteatro y demás? Sí, la pérgola se va a reparar. Se van a cambiar las enredaderas que tiene hoy, que están muy crecidas. Y el anfiteatro se le va a, lo vamos a pintar y lo vamos a arreglar. ¿Las pérgolas van a continuar así como están? ¿Las pérgolas? Sí, ese sector, ¿va a quedar exactamente así o van a hacer alguna modificación también? No, no, va a quedar igual, pero lo vamos a arreglar todo. Lo que tiene esa plaza es como que está declarada Patrimonio Histórico. No se puede cambiar la estructura de la plaza. Ajá. Sí o sí se tienen que mantener los mismos elementos que están. Sí se puede renovar y obviamente reparar, pero no se puede cambiar por otra cosa. Entonces estamos tratando dentro de lo posible de mantener la estructura principal, pero a la vez tratar de renovarla lo mejor que se pueda. Claro, el sector de mástiles también. Sí, 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 ese queda igual. Lo que sí el sector de mástiles, todos los mástiles se van a pintar con un revestimiento plástico. Sí. Que le va a dar una textura diferente y no se va a poder dibujar, no se va a poder pegar papeles ni nada de eso. Ah, eso está bueno. Sí. Nosotros vimos un material así para las columnas, que no es ese. No, no porque ese no queda muy bien físicamente, pero es parecido a ese. También tiene una rugosidad y una textura distinta para que no se puedan pegar pegatinas ni nada de eso. Bien. El objetivo, nosotros sabemos que cuando se sientan a pensar en los espacios públicos siempre se ponen un objetivo. Nos tiraste ahí con la piedra blanca más claridad, más luz, ¿no? Sí. Ese es el objetivo general. ¿Qué más? ¿Cuáles son los objetivos que se plantaron para hacer los colores y demás, no? Porque me imagino que también debe pasar por ahí. Sí. El objetivo en realidad es darle un poco de vida a la plaza. La plaza es la plaza más importante que tenemos en el partido y hoy en día está muy olvidada, está muy descuidada. La realidad es que es la plaza que todo el mundo ve cuando llega Pilar y está bueno también que esté a la altura, digamos, de las circunstancias. Por eso también queríamos como renovarla, darle un estilo distinto a lo que es el centro. También se están pensando remodelaciones en todo lo que es el casco histórico de Pilar que van de la mano de esta plaza. Lo que buscamos también desde la dirección es unificar las plazas del centro. No sé si vieron que también la plaza que hicimos del tanque el año pasado, también le colocamos la piedra a partida blanca. Vamos a buscar hacer lo mismo, el mismo tratamiento en la plaza de la estación, ahora a fin de año. Entonces también la idea es unificar todas las plazas del centro y que tengan una misma lectura todas y se vea todo como una unidad. Bien. No sé si lo sabés, capaz que sí, capaz que no, el tema de los árboles que rodean la plaza, la historia de estos árboles, que es muy pilarense todo eso. Y bueno, hubo gente que no supo cuidarlos y hemos perdido varios de estas especies, ¿no? Estamos hablando de los jingos. Sí, 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 nosotros no tenemos la intención de sacar ningún árbol, al contrario, queremos mantener lo que está porque sabemos que todo lo que está en la plaza tiene un valor histórico muy grande. Así que la idea es mantenerlo, tratar de cuidar lo que hay, sí poder aportar desde nuestro lado todo lo que se pueda para mejorar, pero lo que está, mantenerlo y tratar de cuidarlo lo más que se pueda. En el caso de estos lugares, estos sectores donde están justamente los jingos, ¿no? Que es todo el borde de la plaza, ¿no? Es la vereda donde uno camina y después tenés el borde hasta lo que es la calzada. Sí. Ahí, ¿qué van a hacer? Porque, viste que, no sé si ustedes seguramente ya estuvieron por ahí dando vueltas y observando, que en algunos lugares no llega a crecer el pasto, la gente pisa, si le ponés lo que era el ladrillo colorado, era un desastre, si le ponían piedrita gris, la verdad que tampoco estaba bien. ¿Cómo van a terminar de solucionar este tema que es entre la calle y la vereda? Sí, sí, eso también lo estuvimos estudiando bastante porque la verdad es que como no llega el sol, el pasto tampoco va a crecer. Así que estamos viendo de plantar plantas rastreras, no sé si conocen como las que están plantadas en el parque central, bajo los árboles. Esas plantas crecen en la sombra y se arrastran por el piso como completando todos los sectores y nos parece una buena alternativa también para que no se haga tanto barro. Lo único, obviamente, también hay que avisarle a la gente que no pisar esos sectores porque a la larga en realidad, si bien es un sector que no llega al sol y no crece el pasto, tampoco crece porque la gente camina por ahí. Entonces, nunca va a crecer. Nosotros estamos tratando también con esta intervención limitar un poco lo que es el recorrido de la gente para que no pisen los canteros, para que no se camine tanto por abajo de los árboles y así también mantener un poco lo que es el pasto, la vegetación y que caminen por los senderos que están marcados. Claro, eso es difícil por la cuestión del cruce de calle, ¿no? Que te tomás atajos en lugar de cruzar en la esquina o en los lugares donde se corresponde. Pasa, sí. Pero bueno, quizás con estas plantas no se camine tanto por arriba porque al ser bastante, digamos, frondosas, no se pasaría por ahí. De esa manera, quizás podríamos ver de solucionar ese problema de que hoy se embarra, no crece el pasto, se ve feo. Claro. Bien. ¿Y las hochavas quedan como están? ¿Van a hacer alguna modificación? En cuanto a vegetación, me decís. Las hochavas que están hechas con las rejas y tenían florcitas blancas, ¿no? Sí, bueno, todo eso se va a volver a plantar. Lo que sí vamos a cambiar las especies porque las que están, hay algunas que se murieron por el frío. Vamos a plantar plantas nativas que son de acá y que sabemos que van a resistir las temperaturas locales y a la vez no necesitan tanto mantenimiento. Entonces, van a durar más que las que estaban antes. Muy bien. ¿Todo esto cuándo va a finalizar esta hora? Y la hora va a tardar alrededor de un mes. Como es una plaza bastante transitada, no podemos cerrarla toda e intervenirla toda junta, es por eso que estamos haciendo por sectores. Así que vamos a demorar un poquito más en ese sentido porque, bueno, va a ser en partes, pero calculamos alrededor de un mes que ya va a estar terminada. Bien. Entonces, en un mes más o menos, y obviamente ya estamos pensando en las patronales y lo que quede de la plaza después que la hayan arreglado, ¿no? Sí, sí, sí. Para las patronales va a estar y, bueno, obviamente también vamos a tener que meterle mucho énfasis al mantenimiento para que, bueno, después de esos eventos, que la plaza tiene un montón de eventos durante todo el año, se pueda mantener la estructura y se pueden mantener las plantas y todo lo que estamos plantando ahora para que dure bastante. Muy bien. Me quedé con que fue declarada Monumento Histórico Nacional. Esto fue en 1942, para aquellos que no lo saben, ¿no? Sí. ¿Y todas las modificaciones que sufrió desde allí hasta acá son todas multadas, entonces? No, no. En realidad, todas las modificaciones que se quieran hacer, como por ejemplo la colocación de monumentos, tienen que pasar por ordenanza por el Consejo Deliberante. Si el Consejo lo aprueba, sí se pueden hacer modificaciones. Claro. Ahí está. Exactamente. Esto, porque si no queda como que todos los que se hicieron las modificaciones, si fueron un montón las modificaciones que se hicieron, están fuera de la ley. No. Si se pide permiso, se puede hacer alguna modificación. Exacto. Se puede hacer con permiso. Nosotros tratamos de no modificarla tanto para mantener como estaba de antes, para mantener su historia también. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Así que se vienen las modificaciones también en el resto de las plazas para que queden todas unificadas. Exactamente. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Luciana Grimaldi es la directora de plazas. ¿Y viste cómo va a quedar la plaza de su octubre? ¡Qué bueno! ¡Wow! Ya la quiero ver.